Lo que quiere es revivir su movimiento que está en franca decadencia y entonces a través del proselitismo político, de enfrentar a los españoles, de insultar a la derecha como criminales, etc., quiere seguir polarizando y casi que pescar en río revuelto para reforzar su movimiento. Yo creo que será inevitable una derrota apabullante y en cuanto a volver al Congreso Nacional, pues me parece que después de esa derrota le va a quedar bastante difícil hacer. Una derrota apabullante depende, él lo venderá como un triunfo. Si Pablo Iglesias no fuese en las listas de Podemos, Podemos seguramente no alcanzaría el 5% necesario y se convertiría en extraparlamentario en la Asamblea Madrileña. El hecho de que vaya Pablo Iglesias le va a permitir superar ese 5% y obtendrá algunos diputados, lo cual lo va a vender como un triunfo. Ha rescatado al partido en Madrid. Sí, pero creo que Vox lo va a superar y otros, por supuesto, el PSOE lo va a superar y va a quedar como una fuerza realmente marginal, independientemente de que él esté liderando. Sin duda, el PSOE lo va a superar, pero él no se está midiendo con el PSOE, al que manipula de otra manera. Se está midiendo con su ex amigo Errejón. Sí, pero también lo va a superar Errejón, con lo cual va a quedar como una fuerza muy marginal en la Asamblea de la Comunidad. Es igual, al final pactarán todas las izquierdas. Yo estoy convencido que en estas elecciones votar a Gabilondo es lo mismo que votar a Pablo Iglesias o votar a Eño Correón. Y votar a Ciudadanos. Porque al final...